Las cosas en casa de Jaimito no iban bien. Como ustedes ya saben, ellos se la pasaban discutiendo, lo que había causado que ella se alejara de la intimidad. A raíz de esto, empezaron a ir al psicólogo para una terapia de pareja. Bienvenidos, señor y señora. ¿Qué los trae por acá? Pues doctor, vinimos a ver cómo nos puede ayudar. Ya tenemos muchos días sin tener acción en la cama y me estoy volviendo loco. Todo es por culpa de ella. ¿Qué? ¿Culpa mía? ¿Se fija doctor lo egoísta que es? Yo que me siento mal y él solo me busca para complacerse él solo. La intimidad es algo que no se puede forzar y es entendible que si la otra persona se siente mal por cuestiones de salud, no tan fácil va a acceder a tener relaciones. Ay, por favor, si son puras mentiras de ella. Durante el día está bien y solo se queja de dolores de cabeza cuando la busco para tener un poco de acción. Ve, lo que pasa es que él no me entiende. No sabe lo que es cuidar a todos los niños, atenderlos y asegurarme de que todo en la casa esté funcionando muy bien. Entiendo que ambos están frustrados con la situación. Les voy a pedir que los dos traten de ser más comprensivos con el otro y vean si eso les ayuda a mejorar la situación. Con que más comprensivo uno con el otro, ¿eh? Esa noche, Jaimito sale del baño y va con su mujer. ¡Ni se te ocurra! ¡Tengo dolor de cabeza! ¡Perfecto! Casualmente estaba en el baño espolvoreando mi pajarito con aspirina. Lo puedes tomar oral o como supositorio, como tú prefieras. Amigos, si te gustó este video me ayudarías mucho compartiéndolo y regalándome un pulgar arriba. No olvides activar las notificaciones del canal de Redmau picándole a la campana porque la leyenda dice que si llegas temprano, Redmau te responde.